Va a discusión en el Senado Estatal, la propuesta de ley que busca hacer del inglés el idioma oficial de Oklahoma. Llega el primero de abril y aún no hay presupuesto escolar, esto afecta contratación de maestros. Buscan evitar que menores tomen alcohol en fiestas privadas con la aprobación de ordenanza municipal en Oklahoma. Preparan ya cargamento de comida para personas que están pasando por penurias económicas. Hablaremos de cómo usted puede acceder a este Tenemos Esto y Más. A continuación. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañe. Informa Carlos Toledo y estas son las noticias. La propuesta de ley HJR 1042 que busca que el inglés sea el idioma oficial en Oklahoma sigue su curso hacia el Pleno del Senado, ya que hoy fue aprobada por el Comité de Reglas del Senado en el Capitolio Estatal. Desde el Centro de Satélites nos informa Gabriel Preciado. Carlos, muy buenas noches. Con una votación de 9 a 6, esta medida fue aprobada a pesar de la intervención de algunos miembros de la comunidad hispana que trataron de concientizar a los senadores sobre razonar su voto. Desafortunadamente, no fue suficiente. Preocupación por lo que representa la aprobación de esta ley invadió a esta sala antes de su votación. Hay de acuerdo al censo de población 275 mil personas en el estado que hablan otras lenguas. Hay 75 mil personas indocumentadas y va en aumento la cifra y estamos a favor de que se siga implementando el examen para obtener la licencia en español y que la documentación para la obtención de servicios médicos también se proporcione en este idioma. Algunos senadores mencionaron argumentos para oponerse a esta medida. Hay que hacer un énfasis para pensar en lo que realmente esta ley traerá como costo para los latinoamericanos. Es importante sentirnos orgullosos de quienes somos y nuestro idioma es principal orgullo. Por ejemplo, decirle a un niño que su lengua nativa Cherokee no es importante y que es más importante en inglés sería dar un paso atrás. Laurie Paul de la Organización Médica de Tulsa dice que el impacto que tendría esta ley de aprobarse no permitiría que Oklahoma se integre a la globalización, sino por el contrario. Creo también que esta medida vendría a dividir a las personas en Oklahoma en dos grupos, haciéndoles sentir que no son bienvenidos y que independientemente de su raza y color estarán excluidos de la sociedad. Algo que no comparte uno de los autores de esta ley, el representante Randy Terrell, pues en un comunicado de prensa enviado a nuestra sala de redacción, señala que dos importantes expertos en la defensa del idioma inglés están declarando su apoyo a que esta medida siga su curso. Según Terrell, así el gobierno reduciría el mal gasto y traería unidad entre los ciudadanos. Unión que Patricia Fenel descarta. Pero la cosa es que en la comunidad no tenemos los votos, lo que pasa es que los votos adquieren la comunidad de los anglos, y ahí es donde hay que hacer el proyecto de educar y eso es como lo hacemos. Porque usted sabe salir a los medios anglos es muy caro. Uno de los departamentos más afectados por esta ley en caso de aprobarse sería el departamento de licencias vehiculares, pues eliminaría el examen para la obtención de la licencia en español y la impresión de los folletos para la preparación del examen. Un gasto que en ciudades como en San Francisco es un golpe para el gobierno por la gran traducción de manuales en múltiples lenguas. Ahora esta propuesta seguirá su paso al pleno del Senado en los próximos días, y de ser aprobada pasará al escritorio del gobernador para que la firme. De ahí será en el mes de noviembre cuando los votantes de Oklahoma en la boleta de votación decidan si el inglés se convierte en el idioma oficial del Estado. Carlos, otros 30 estados de la nación ya han adoptado leyes similares. El trabajo que falta por desarrollar en Oklahoma es duro e intenso, así lo señala la presidenta del Consejo del Concilio Hispano para los Asuntos Latinoamericanos del Gobernador, así como la señora Fenel, pero dicen que la esperanza muere al último. Reportando para T30 Noticias, la primera preciada.